Gracias, continuamos este Viernes Santo de meditación y reflexión para la Iglesia Católica en el día de hoy, donde se conmemora la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La visita a los siete templos, o la visita a los siete monumentos, es una devoción de la Iglesia Católica que hoy vamos a hablar con algunos jóvenes que realizan esta visita año tras año para ver su experiencia de esta visita a los siete templos o a los siete monumentos. Saludo. ¿Cuál es la decisión? ¿Por qué tomaron esta decisión para realizar esta visita y adorar el Santísimo Sacramento del Altar en los siete templos? Bien, nosotros en verdad tomamos la decisión porque es un momento de reflexión, es un momento que podemos tomar como sacrificio para ayudar a que más jóvenes lleguen a Dios. De igual manera, acompañamos a Jesús en su camino al Calvario. ¿Y qué le ayuda esto en la vida personal, visitar estos siete monumentos y realizar esta adoración al Santísimo Sacramento del Altar? Nosotros hacemos esto con la intención de poder nosotros en este día dedicárselo por completo a la Iglesia, meditar en este día, acompañar a Jesús en ese camino que Él traspasó para poder llegar al fin que nosotros también queremos llegar y es a la resurrección. Por eso en este día nosotros visitamos esos siete templos y meditamos distintas oraciones, distintas palabras como fieles católicos para nosotros también crear la esperanza en nuestro corazón de poder obtener la resurrección. Por último, ¿qué mensaje le dan ustedes a esa persona que también, igual que ustedes, visitan estos siete monumentos? Bueno, de que vayan dispuestos a recibir la bendición de Dios y darnos cuenta que todo es por pura gracia y por puro amor. Que si nuestro Señor Jesucristo pasó por todo esto, por la pasión, es por amor, es por pura gracia. Y por qué nosotros no entregarnos en cuerpo y alma a Él, para que Él nos siga bendiciendo, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Así que a todos los jóvenes, vamos a dedicarle este tríodo pascual a la Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos estas palabras de estos jóvenes que realizan la visita a los siete templos, o bien conocido, a los siete monumentos para adorar a Jesús sacramentado en el altar, realizar meditaciones, reflexiones, para prepararse para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Desde las visitas de los monumentos de la diócesis de San Francisco de Macorís, Jeffrey Rodríguez, para Semana Santa Telenor 2024.